El lunes No, no, el lunes no, ahora está rastreando No, pirulo, si va a rastrear No, amigo, bien No está bien, se está enterrando Mirá el corte, pirulo Pero qué corte, hijo, si lo está arrancando de raíz, fijate a ser de raíz toda la planta Ah, bueno, para que rinda más Así hay más rinde y bueno Podrá un poco más, pirulo Pero está arrastrando el tiso, muñeco Fíjate el sensor Fíjate el sensor Sí, mirá, acá está Ahí está, ahí está Ahí se movió Recién viniste arrastrando desde que salimos No puede ser 6.000 kilos, tío, ¿verdad? Está en el otano Qué manera de ser duro Nuestra persona, Dios santo 10 veces le dije De aquel lado, 10 El cándido El cándido De este lado Para mí acá va a apoyar Va bien, pirulo, ahí va bien No da, 10, muñeco, no da Mirá, está dando 100 kilos de quintal Sí, sí, tiene razón Está dando 100 kilos de quintal, pirulo Cuatro de mierda Hace lo que tú quieres You don't like it, do it Trabajo No, 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 no